Bueno muchachos, hoy vamos a recorrer lo que es el Salón de la Moto representando a Benelli Store Agroby aquí con toda la línea Benelli, obviamente en este lado va a estar la 702 pero seguramente la mostrarán luego, esta es la segunda vez que lo veo con la 360 así que no sé cómo se vea, igual todo el line-up de lo que sería la línea Benelli va a estar disponible acá entre otros muchos están, así que bueno vamos a hacer la comparación de lo que sería vivir el Salón de la Moto por primera vez, así que no te lo pierdas y seguimos Bueno señores, estamos en el stand de Suzuki, obviamente acá en este stand vamos a ver motos que trae la marca para Argentina aunque sean motos que conocen en el resto del mundo, como por el caso de la DR obviamente va a ser un modelo que está bastante bueno para el tema de los Rods, es una moto que ya conocía que en Venezuela y en parte de Latinoamérica existe, pero justamente acá en Argentina es recién que la están trayendo y en este caso es un 200 DR vamos a ver qué más tiene la casa de Suzuki para mostrarnos en esta oportunidad obviamente ya se caracteriza por el tema de los Rods, así que acá la tienen no es lo único que hacen, pero obviamente es uno de sus fuertes, lo que es el mundo de los Rods y por eso vemos los diferentes modelos que están y obviamente también acá tenemos el DR400 que seguramente lo estaremos mostrando un poco más adelante y como pueden ver allá hay un test probablemente o algo que están haciendo con el GSX-R1000 esa que estamos tratando de mostrar es la GSX-R muy bien, ha llegado la hora de hablar de nuestra casa preferida Benelli que en esta oportunidad en el salón de las motos nos trajo la 702 en su versión asfáltica y en su versión Osroas la 702 XTRK una moto muy esperada para muchos argentinos y muchos benelistas también en esta oportunidad nos presentó la 800 Trail de las cuales estaré hablando un poco más adelante quiero que vean la cantidad de gente que había en el evento y sobre todo en el stand Benelli y eso es que esto apenas comienza otra cosa que siempre nos trae Benelli es un pequeño café que trató de decorar muy a su estilo esta es una de las motos de alta gama, es la evolución de la 502 TRK es la 702, tanto en su versión asfáltica como en su versión Roat con un motor de 698 centímetros cúbicos tradicional, puños calefactables, asiento anteslizable, los baúles son más cortos la pantalla por fin es TFT, además de todas sus robustez luces LED y una pequeña cámara frontal que Dios sabe para qué será una moto neoclásica, la 800 Trail con un motor de 754 centímetros cúbicos y con un precio en España de unos 8.690 euros no sabemos cuánto va a llegar acá a Argentina pero bueno, déjame en comentarios cuánto crees que cueste la TRK702 acá bueno, aquí estamos con el equipo, vamos a pasar por el stand de chilera que según es U y que no es chilera sino Lonsing y aquí vemos las primeras, las cuatro motos una locura, ah mira ahí está, es verdad, Lonsing la verdad es que para visitar todos los stands se requiere mucho tiempo y paciencia y calma porque se ve todas las cosas mira, ay mira que está bien bonita la chiquitina que está allá no sé ni siquiera cómo se llama, es Marona, ni pasa sí, es una 125 eso es lo interesante de estos stands obviamente uno no tiene ni idea de mucho de las motos que hay pero bueno, creo que podemos pasar por cantidad de personas ah, claro, porque aquí está la persona está Pablito Inov, ¿no? allá, venga al lado está y seguramente está de aquel lado y por eso es el tema de este cerco de seguridad para que la gente no vaya a secuestrar a Pablito y aquí al lado tenemos a la gente de la Bajat antes de ir a la Bajat quiero presentarles a la MT800 una moto de turismo de alta gama que trae CF obviamente esta moto ya está disponible y tiene un costo aproximado de entre 20 o 21 mil dólares quizás va a ser la competencia directa de la TRK con prestaciones muy similares y un peso de 230 kilos tiene tablero TFT más una toma USB y una toma de 12 voltios ahora bien, llegó la hora de hablar de las motos de pista y tenemos dos modelos la 450 SR y la 300 SR llegando la 450 a 190 kilómetros por hora con 50 caballos de fuerza y la 300 a 139 kilómetros por hora su diseño totalmente deportivo con tablero TFT horquillas invertidas con un peso de 168 kilos un tanque de 14 litros con un chasis de estructura tubular T-A0 el diseño aerodinámico de esta motocicleta junto con todos los componentes la hacen ver como una de más alta cilindrada además de contar con embrague anti rebote y obviamente ABS full LED por todos lados y obviamente refrigerada por líquido otra moto que llegó a impactar es la NK900 con un frontal bastante destacable obviamente es la evolución de todas las NK en un modelo muy pero muy naked para la calle ahora estamos en el stand de Bajat yo sé que es complicado verlos así esta es la RS 200 la que tenemos en la casa la moto DD se ve molina en color negro pero la única novedad como tal que va a atraer la gente de la Bajat es esta hermosa motico que es una Rouser 200 es como la versión de la NS si no me equivoco y es la única que vamos a ver así como de novedad y aquí tenemos a Ivy Life Ivy Life hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿cómo están los chicos? ¿qué más? ¿qué hayan hecho por aquí? ¿todo bien pa? todo bien ¿cuál es tan le ha parecido como el más cool? recién empezamos ¿empezamos? no, no puede ser acabamos de ver esta por primera vez y acá estábamos analizando esas ópticas hay varias sorpresitas por lo que pasamos así se te van los ojos ¿ya pasaron por las F? no ahora vamos a ir para allá sí pasamos pero vimos hacia algo dijimos ¿y pasaron por Benelli a las nuevas TRK? no, no, no bueno, les recomiendo que pasen por ahí para que dan los vuelos también nos recomendaron que pasemos ah, no he pasado por Cabo voy a pasar por ahí bueno chicos los dejo pásenla bien dale querido nos vemos cuídense chau y llegamos al stand de la Vogue Voyage vamos a ver el line up que tiene aunque la mayoría de estas motos ya las conocemos vamos a buscar a una que no hayamos visto o alguien que no hayamos visto o saludado el día de hoy llegamos acá a una de las cosas hermosas la DS900 una moto nueva de la línea de la Vogue esta sí no la hemos filmado tenemos algunas ópticas bien interesantes unas exploradoras que están viendo por ahí y voy a tratar de pasar esto por aquí así para mostrar todo el modelo de la moto y interrumpir de manera muy abrupta y ya tenemos el tubo escape como decimos pasar por acá acá estamos pasando por la Rally la 500 DS y acá está el modelo DS900 la verdad seguimos bloqueando con la 360 porque es mucho más cómodo y ya estamos acá en la R10 la cual es una moto por lo que escuché eléctrica como la he visto a detalle así que vamos a verla es bastante pequeña pero sí es eléctrica ahí pueden ver su batería lo cual está super good tiene 6.6 giguas es interesante está bien bonita aquí tenemos ayer subiéndose a la moto creo que se pueden probar bueno acá estamos ahora con el stand de la Tunes obviamente están estas estilos de motos son más clásicas son más neoplásicas es más lo que estamos en los fumbrados la famosa y poderosa Tiger 1200 vamos a ver qué motos encontramos acá miren esta hermosura de Rocket 3 para los amantes del mundo de la shopper ahí la estoy pasando por 360 si la pueden ver y obviamente necesitamos a ver el mundo Adventure y por lo que veo están divididos entre Café Race Chopper y aquella que motor viste que era 2500 nada igual 2500 esto es como un auto mira el motor que tiene voy a pasarlo para que lo vean a detalle miren el motor que tiene a un lado a un costado es una locura de motor miren los faros en la parte delantera obviamente el acabado en cuanto a los retrovisores los colores bastante impresionantes muy linda muy linda ah y tiene como cardan creo que no sé si esto es cardan sería cardan si obviamente para impulsar ese motor se imagina 1200 una cadena y miren las gomas que tiene en serio todo el diseño que tiene esta moto ya es otro nivel o sea obviamente no podemos comparar ningún tipo de motos con la gente de la Triumph porque es una locura lo que tienen y acá está Ede y Jesús evaluando y viendo si se compran estas 1200 estas son todas las hermosas Stikers y seguramente van cambiando según el color y ahí está la 900 esto es como la versión premium del mundo Adventus bueno esto y BM obviamente ¿no? bueno y si lo tuyo es el mundo de las cuatro ruedas tenemos estas hermosuras son las mismas que usaron para grabar el video de de Farruko y aquí se las voy a mostrar por dentro así se vería si ustedes están sentados ahí y y las llantas una cosa sencillita para hacer el mundo de los ruedas y si quieres ver cómo es por debajo mira por debajo y así le hacemos la inspección a los vehículos de Kawasaki cuatro ruedas y ahora venimos al mundo de las racing el verde el verde hall de racing de Kawasaki un 650 de este lado es el 650 y acá tenemos un 1000 R aquí también podemos ver el 650 y bueno y si no nos alcanza y el presupuesto no nos da para comprar un 650 pues no nos queda más que conformarnos con este hermosísimo 400 así que déjenme en los comentarios cuál de estos tres modelos les parece mejor y más vistoso o más agradable yo realmente estoy pasando la moto o sea estoy pasando la cámara así yo no sé si está grabando bien pero bueno esperemos que si la esté grabando bien para que vean un poco la moto a detalle y ahora acá está si lo tuyo es todo lo que es el mundo os robar y aquí están todas las todas las modelos tipo que pueden haber mira 4.50 ya y acá están todo el mundo de las naked mira un 900 vamos a correr para acá chucu 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 ahí está la 900 acá acá está acá está otra naked muy hermosa la 650 la 650 la vemos allá para ver cada uno de los detalles de ella y si lo tuyo es las naked bueno acá tienes todo lo disponible para eso lo vemos ahí abajo todo su tablero y la Z400 y un recorrido volador por el mundo Roat de todos sus modelos colores todos verdecitos aceituna bueno aquí estamos en un RBM unas motos que vienen provenientes de Checo o Inglaterra realmente no se voy a investigar un poco y les haré comentarios pero quiero que vean esta moto tipo rally la verdad me parece bastante grande mira el acabado que tiene esa corona que se ve allí es totalmente de radios su diseño frontal parece mucho el de Ducati y acá tenemos otros modelos que son un poco más tipo Roat y por ahí tenemos la RBM mejor conocida como una moto tipo adentro pero obviamente como todos los stands están hiper recontra full ahí probablemente podamos estar viendo toma aérea de cómo es la moto pero realmente está bastante full todo el stand como para conocerlas un poco más y aquí está una pequeñita y nos vamos a otro stand bueno las cosas difíciles de grabar acá en cualquier de los stands cuando vienes al salón de la moto es que obviamente hay muchísima gente viendo los modelos más cotizados los modelos más interesantes bueno señores y finalizamos este vídeo por un recorrido súper largo hay muchísimas motos que ver algunas nos las pasamos ya que la basamos por la gente de Ducati pero nos pagamos en este punto o aquí detrás de Benelli para despedir a ustedes y recordarle y darle gracias a nuestros patrocinadores que son ustedes porque nadie patrocina estos vídeos así que si quieres colaborar con nosotros dale like síguenos o un me gusta o un simple comentario y con eso va a estar y en la toma de atrás tenemos a la TRK702 lo que esperamos tener dentro de poco así que cuídense ¡Gracias! ¡Gracias!